Hola y bienvenidos a Pokémon Triángulo Origen Bueno chicos, sé que prometí que era Pokémon Esmeralda Con el buenisimísimo Rayquaza Buenisimísimo Perdonad por la voz, siempre la tengo jodida Pero esta vez va porque Está lloviendo, sé que no se escucha He intentado evitar el ruido Se escuchaba ahí como En serio, se escuchaba feo En la mañana, se escuchaba feo Pero se escuchaba muy peor en la tarde A lo mejor estaba tirando Con el sol Así que bueno, vamos a empezar nuestra Queridísima aventura Jeff Ahí está Vamos, vamos Esto es beta, esto no va a durar mucho El país Hickman Un Ya no voy a hacer cualquier tipo de Pokémon Me gusta Un país que oculta Bueno, lo probé pero no tanto Un país que oculta grandes misterios Algunos casi imposibles de resolver Y aquí está Mira Esto es un Pokémon En serio En serio Seguro que te Seguro que te preocuparas Que haces Aquí O que quieres Que soy yo Tu pregunta Se Aclarar pronto Soy Malstrek Malstrek El escritor Del famoso diario de Malstrek Au Madre nombre Pero Eso no importa Bueno, no importa tu nombre Lo más Me metes que tiene que importar Me vas a contar toda la historia Porque Debemos saber lo que sigue El secreto Del universo Está En Kinia El de la tierra El... Eta El... El secreto El tiempo Es Está En Alec Cqu platforms de De las estaciones Holén son cuatro son cuatro grandes misterios de este país pero eso no importa pero porque no importa coño como que no me importaba hacerlo mejor tienes que ver los stories es que no han jugado mucho de la historia es que los vi vi esto hasta un minuto y wow es espectacular ahora cuéntame de ti y tú eres esterotípico quien eres esterotípico ayer pero esto es un tío un x me cojo a este y a veces es un tío mi nombre es todos los sabéis cheluzarcos chau chau por cierto para especificar un par de cosas si me encuentro a veces callado he derechado o si que pasa que le doy o no bien preparate el destino ha acogido a cuatro chicos así que ya estas dentro espero que espero que pueda averiguar varias cosas sobre el mundo sobre el mundo sobre este mundo pero lo peor el final esta cerca y nadie puede evitarlo hay contado súper épica joder pero 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 podemos prepararnos debemos estar listos wow me has dicho eso como en alem has dicho eso muchas veces hay hasta pronto what the fuck wow the fuck what the fuck donde estoy será mejor investigar hasta aquí porque coño yo después de esto me dije coño esto es un gran misterio pero si voy a ir por aquí para ver que puedo contar de puta madre que es esto que es este triángulo que hace aquí estoy confuso quiere ir irme quiere irme de aquí ahhh desaparecido que extraño todo esto me resulta un tanto raro será mejor que investigue quizá encuentre algo interesante interesante y una solución a mi vuelta a casa que es que es que es olor puesto que tengo que seguir ese triángulo que es i y y ah Vuelva a casa Disaparece Exacto Acabo de hacerlo Acabo de hacerlo Mejor será que busque Puedo encontrar La solución de vuelta Ahora no tengo Pokémon Dios, otra vez Pero pienso que tengo que encontrar Espera Lo Adivinaré Intentaré Coger Creo que le habré dado algún botón Perdón para hacerme mi corte Pero no fui muy intencional Espera Lo adivinaré Intentaré Cogerte Y tú Y tú Te transportarás Esta vez No me pillaste ¿Qué hora tengo que coger ese puto triángulo? Soy una estrella Soy un cometa Vuelvo como cometa Están Me estrelló como cometa Me estaba Estaba Me Me está tocando Qué mierda Lo con Ya Me está tocando los Cojones Te atraparé No es un Pokémon Mira Tengo Lo que Tengo 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 que atraparlo Sea como sea Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver por aquí Está por el otro lado Por cierto Quiero que veo Esteven Universe Más fuerte que tú Será de carne Y si Me gusta Esteven Universe Me gusta Un poquito No me toméis como maricón No me toméis como eso Y los mate a todos Esta vez sí No ¿De qué? Hola ¿O qué? Esto es Personal Wow Esto ya Me está Jodiendo Pero Esta vez Te pillaré Joder Joder La siguiente Sí Que te atraparé Ya pegué Dirán Dirán que estoy loco Dirán que estoy loco Por Dirán que estoy loco Por Por gritarle Por gritarle A un A un objeto Pero Debo Soltar Mi ira Aquel aire es mala No me jodas Más esta vez Tengo que atraparlo Tienes miedo Tienes miedo Tienes miedo De desaparecer Desapareces Tanto Buscarte Ah no Tanto buscarte Y no sabes Hacer nada Deox ¿Qué mierda? Oh no Es Deoxys 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 No Es Deoxys Me quedo Exactamente Cuatro minutos No Es Deoxys Creo que Lo he hecho Enfatar Deox No Deoxys No 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 me mates Por favor Adelante lo pide Por favor Te lo pido Deox Pero eso es en pura Es de amigo Está en pura Versión velocidad Yo creo que si Porque nos parece Típico de Deoxys No Por favor No Deox Wow Qué graficazo Uff Menos mal Tan solo Era un sueño Dije Viera Que era Una pesadilla Ah Mis ojos No veo más No veo nada Estoy Dema Estoy demasiado Arremado Arremado Aremado Mareado Ah ya Mareado Coño leo mal Mareado Eso es Eso me pasa por saltar Así De repente Hoy comien Hoy comien Creo que está dejando Marese el mareado Hoy comienza El horario De la Ve Hoy comienza El horario de verano Ah si Tengo que Actualizar mi reloj Uff Son los nueve Ay me Ahora aquí No Si Porque aquí Si Porque aquí Serían 6 Perdón Aquí son Si Creo que es Aquí Porque el El que le tiramos Es que tenía Que confunda mucho Ahora Ahora cambió La textura Me gusta pasarlo con el emulador rápido Creo que lo iré Dejando por aquí Hola dormilón Hola ilia Ilia Como Como estuvo Tu Excursión En la región De boa Baboa Pues bien Dentro de lo que cabe Vete 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 Como yo Joder Y hablando de Y hablando de eso Que Bueno Como eres Mi lindo herman Joder Hermanito Pensé que no era otra cosa Si Pero esa gente Que piensa también No Si Un puto cabrón Lo pensé Lo pensé Vuelves a decir eso Vuelves a decir eso Te daré Una patada Te daré Una patada Voladora En esa cabeza Bueno Bueno Solo que quería decirte Que te Traje un Pokémon Que De boa Por favor Que sea Por favor Que sea Totodile Y dentro Y dentro De unos minutos Iremos A la Pradera Fina Para enseñarte Enseñarte Lo Si Claro No me No me No me No me lo No me lo creo No puedo hablar No me lo creo Tu nunca Has hecho Algo bueno Por mi Por que crees Que